Bien, estuvimos dialogando con María Benítez del merendero de la ciudad de Roldán. Están preparando una actividad muy linda para este próximo fin de semana, para poder colaborar obviamente con el merendero. Así que la invitación, compartimos las notas con María Benítez. Esto es un lindo evento para toda la familia, para los chicos. Y bueno, ahí vamos a aprovechar y a colectar alimentos, como azúcar, puré de tomate, leche, todo lo que usamos acá en la comida y en la merienda. Así que bueno, el 3 de julio, a partir de las 2 y media, vamos a estar en el playón. Así que bueno, más o menos ya van a tener la fotito y vamos a estar repartiendo por toda la ciudad. Así que va a ser una gran ayuda para el comedor, ya que hay mucha necesidad. Yo te estaba comentando que hay mucha necesidad. Y bueno, nosotros somos como un canal de ayuda para la gente, la que necesita. Así que ¿cómo fue que surgió la idea de hacer este evento? ¿Con quién lo estuviste hablando? ¿Cómo fue que trajeron estos personajes aquí? Bueno, si te cuento, es larguísimo de explicar. Pero bueno, yo quiero agradecer a Cintia. Bueno, ella es la que organiza todo y tiene todo el grupo. Bueno, ella va a venir con su grupo y va a estar ese día. Yo te contaba que yo aparte tengo un grupo de WhatsApp donde hay gente que me está colaborando. Y en este grupo estaba Cintia. Así que bueno, ella se ofreció de traer este grupo para ayudarnos con el comedor, con el merendero. Así que bueno, yo agradezco, viste, que es algo lindo para todo. Y podemos disfrutar en familia, con los chicos. No solamente una ayuda para el comedor. Podemos disfrutar con los chicos, con los niños. Así que bueno, ¿quién no le gusta a los personajes? ¿Quién no le gusta a los personajes? Así que bueno. ¿Dónde va a estar siendo todo esto y en qué horario, María? Bueno, va a estar en el playón. Conocemos todo lo que es el playón. Paseo de la estación. El día 3 de julio a las 2 y media. Así que vamos a estar ahí. Invitamos a toda la gente, ¿cierto? Todos los niños de esta ciudad o de otra ciudad, otro pueblito. Porque sé que se ve en todo lado. Invitamos y bueno, para que nos puedan ayudar y para que puedan estar en familia también. Compartir con nosotros. ¿Qué alimentos a lo mejor ustedes están pidiendo? Y ahora, como te contaba, sea harina, puré de tomate, azúcar, leche, todo así para la comida, ¿viste? O para la merienda que estamos haciendo. Estamos haciendo la cena, te estaba comentando, los días martes y jueves a las 7 de la tarde, donde la gente viene a retirar. Y después la merienda también los días miércoles o viernes. Vamos, estamos haciendo la merienda. Así que, bueno. ¿Me podrías también comentar un poco, María, sobre cómo es la situación que se vive a diario aquí? ¿Están llegando a lo mejor más chicos a recibir el almuerzo, la merienda, de los que venían antes? Sí, sí, te comento, de aquella vuelta que hicimos la entrevista, sí, se están sumando más gente que yo no conocía. Así que bueno, se están sumando gente y bueno, estamos viendo la realidad donde todos vemos la situación que está viviendo el país, y la ciudad y los aumentos, que a veces una mamá no tiene para comprar un aceite o un puré de tomate. Y bueno, nosotros de las 4 de la tarde estamos ya cocinando acá. Así que imaginate, hasta las 7. Como yo siempre digo, todo lo que hacemos, lo hacemos de corazón y lo hacemos con amor para aquellos niños, personas, adultos, ancianos. Y te pongo a contar todas las cosas que hicimos durante estos 9 años en la pandemia, repartiendo bolsitas de mercadería o la merienda, arroz con leche. Y bueno, muchas cosas, muchas cosas hicimos. Y uno se siente feliz, se siente contento, viste, de ayudar al prójimo, de dar una mano al que necesita. Así que bueno. ¿Dónde pueden recibir ustedes las donaciones? ¿Podés entregar a lo mejor alguna dirección de espacio físico, un número de teléfono, donde también la gente se pueda acercar y donar a lo mejor también algunos alimentos? Bueno, nosotros estamos acá en la calle Puerredón, 720, y un número de teléfono, 341-2830-237, que es mi celular. Y bueno, ahí es donde se pueden comunicar y pueden también llegar a este lugar. Y aquellas personas que quieren ver cómo cocinamos, están, bueno, pueden venir de las 4 de la tarde en adelante, los días martes y jueves, que hoy me toca. Así que estamos con un grupo de personas, de mamás, estamos cocinando.